Hoy 15 de noviembre del 2019, estoy acá en el consultorio en Constitución 762 Puerta B de Bueno con Julián Lescano. Un paciente que vino con una característica importante, las muletas. Viniste sin poder caminar, tuviste una lesión el día lunes, hoy estamos a viernes. ¿Qué impresión te llevó lo que hicimos con Estela? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo te sentís? ¿Qué cambio sentís? Julián Siento la diferencia, puedo caminar, estoy caminando, me molesta un poco, pero vine con la muleta y puedo caminar, no podía caminar sin la muleta. ¿Puedes flexionar? Sí, flexionar sí podía hacer eso, para atrás duele, pero para adelante no duele. Pero no podía caminar, no puedo estar ahí. Buenísimo. ¿Cuántos días de esto hace? Desde el lunes.